hola cómo están bienvenidos una vez más a natividad de plantas qué bueno que le dieron click a este vídeo qué bueno que me acompañe después de una semanita de no subir los vídeos me siento muy contenta muy feliz de estar una vez más por acá con todos ustedes hoy les voy a enseñar unas bellezas y ahí les voy a dejar unas tomitas de hoy en la mañana que las me las trajeron por correos y bueno yo estaba contenta lo único que tiene que irme a trabajar ya bueno ya es tarde ya de noche pero no quería dejar de hacerles este vídeo y de poderlas enseñar bien de poderlas trasplantar en estos macetitas que yo pinté porque me encantó tenerlas suculentas y las plantitas en macetas blancas todas las que pueda las tengo en macetitas así está prince y ya la casa ella la chine y bueno para poder para poder trasplantarlas de una vez para que no se me vayan a deshidratar o no ponerse feitas entonces vamos a aprovechar aquí estas bellas son de colección son un poquito caras y tal vez en su país no tal vez en su país sea más fácil conseguirlas o más cómodas pero bueno aquí si son un poquito más caritas pero se las voy a mostrar ya ya no hablo más y vamos a este hermoso vídeo espero que se suscriban que le den me gusta y que activen la campanita para que así les llegue toda la notificación de estos bellos vídeos que hacemos para ustedes así que muchas bendiciones y vamos a continuar aquí tengo a la cajita donde venían igual ahí les voy a dejar las imágenes de cómo venían la verdad es que me encantó en este lugar es un poquito lejos de aquí es una provincia de alacuela y bueno yo soy costalicense viví en costa rica en cartago y estos suculentas los pedí por medio de una página que que vi que es en alacuela y bueno desde allá vienen y este la verdad es que me encantaron traen un tamaño precioso me gustaron mucho es una alegría de las formas que amamos las suculentas las plantitas nos encantan estas bellezas qué linda hace mucho tiempo la quería ya les voy a decir el nombre y bueno aquí así venían estas preciosas en esta cajita tan linda me gustó mucho como venían envueltitas venían la verdad es que bastante bien ellos la envían con una empresa privada de correos entonces viene todavía con mucho más cuidado entonces eso me gustó me encantó la verdad comprarte ahí siento que que muy rápido yo las pedí el día de ayer y me llegaron hoy sí creo que fácil y bueno la verdad es que me encantó voy a mostrarles a esta bella que chévería espero pronunciarlas bien discúlpenme si si no lo hago así se me complica a veces un poquito pero esta es esta es una chévería colorata vean qué belleza la verdad es que me enamoró me encantó vienen a raíz de nuda verdad con papel higiénico envueltitas envueltitas para que se queden más cuidaditas sus raíces vienen excelentes ya las revisé bien entonces sale chévería colorata igual de ahí les voy a dejar el nombrecito en una pantallita le voy a mostrar esta belleza que la verdad a mí me tiene súper súper enamorada me encantó está bueno vulgarmente conocida como uña señorita yo tengo una que es parecida pero no entonces bueno yo hace tiempo la quería la quería así pero la belleza los colores y me disculpa mis manos que no he tenido tiempo de absolutamente nada pero vean qué belleza viene en un tamañito bastante grande de hecho bueno ahí pueden comparar mi mano y la verdad es que viene en un buen tamañito ahora les voy a enseñar a esta belleza que la quería hace mucho mucho tiempo vean qué lindo su tamaño y los colores me encantó me enamoró esta preciosa bueno aquí las tengo apuntado porque soy siempre les digo soy bastante mala por recordar los nombres ahí voy poquito a poco este aprendiendo los nombres de cada una de ellas esta es una chévería la décora espero que la esté pronunciando bien pero es hermosísima tiene unos tonos demasiado lindos de hecho si la si se pone un poquito más en el sol se le ven unos tonos como rosa y bueno blanquitos de esa chévería décora y si no me equivoco variedad y esta belleza que también hace mucho tiempo la quería y esta es la anacantecerus creo que se dice así se pronuncia así igual ahí les dejo el nombre anacantecerus son un sirio sonrisa o algo así ahí me disculpan pero vean la belleza la verdad es que me gustó mucho igual lo hice a sus raíces y viene súper bien esta la quería hace mucho tiempo también ellas crecen como en colinas como no sé como en puñitos no sé cómo decirlo pero es demasiado linda también entonces bueno este paquetito me llegó hoy en la mañanita pero tuve que ir a trabajar bueno yo trabajo en una boutique tengo muchos años trabajando ahí y bueno ha sido un poquito complicado y bueno mi esposito estuvo enfermito ahí se ha ido recuperando poco a poco y eso ha sido bueno entonces bueno después de tantas carreras y de todo yo le dije voy a mi esposo yo quiero hacerles el video quiero subirles un videito y bueno aquí estoy ya es tarde pero aquí estamos ha llovido un montón también ahí les estoy dando un resumen de todo lo que ha pasado en esta semana que no he podido subir videos bueno mi esposo se enfermó se puso un poquito grave bueno el trabajito y solo carreras entonces por eso estoy hoy por acá ya tarde pero vamos a de una vez a trasplantar estas bellezas y a ponerlas en estas macetitas que tengo por acá vean que lindas estas son normales de este color pero amo y me encanta ver mi jardín con macetas blancas entonces me gusta pintarlas ahí puse a Zoe y a Sophie también a mis hijas para que me ayudaran a pintarlas un toquecito me encanta pintarlas y en estas cuatro macetitas vamos a poner a esas bellezas estas las traía las plantitas y otras dos más grandecitas las suculentas pero vamos a ponerlas en estas entonces vamos a empezar a trasplantar por aquí tengo mi sustrato voy a acercarlo y bueno siempre les cuento que mi sustrato está compuesto de cascarilla de arroz de palitos descompuestos de carbón humos de lombriz también me gusta echarle huevito triturado y brosa de café también les echo y lo revuelvo siempre bien vamos a llenar la macetita y me ayudo bastante bien porque es un sustrato muy ligerito no se hace una pelota sino que es muy sueltito entonces eso es lo que me gusta de este sustrato voy a poner a esta hermosa como les digo aquí ya revisé sus raíces viene bastante bien esta bueno me encanta hace tiempos la quería y bueno gracias a Dios ya la tenemos ya la tenemos por acá esa no trae mucha raíz son como de raíces cortitas entonces bueno ahí vamos a ir agregándola agregándole el sustrato y así nos quedó esta hermosa que se vería colorata vean la belleza y yo creo que aquí le va a ir muy bien para que siga creciendo ahorita le ponemos las piedritas para que quede para que quede todavía más linda ahora voy a a llenarlo voy a llenarme otra maceta con el sustrato este es un videito corto pero bueno yo creo que a todas nos encanta vamos a ver ver ese estas especies estas las nuevas suculentas las que vamos obteniendo poquito a poco me puse a hacer me puse a hacer me puse le estoy echando la piedritita a las a la suculenta pero necesito esta que es una chiquitita y bueno así esta quedando esta bella esta bueno hace tiempo la quería yo esta suculenta bueno las cuatro pero esta en especial la quería hace mucho esta un poquito deshidratada pero vamos a esperar unos dos tres días para que para poderla regar por aquello de que alguna de sus raíces estén dañaditas o se hayan este golpeado o algo así vamos a esperar unos dos días tal vez dos tres días para poderla agregar y que se hidraten otra vez estas bellezas voy a ponerla por acá bueno ya quiso el hecho piedrita esta vea que linda que quedo preciosa y me gustó mucho este tipo de macetitas siento que que le va a ir muy bien va a crecer muy bien ahí ahora voy a igual echarle este extracto a la siguiente les cuento que bueno ya hay varias suculentas que han crecido que ya necesitan trasplante también entonces de pronto vamos a estar trasplantando algunas suculentas vamos a poner a la a la uña señorita una suculenta que me encanta hay personas que que me dicen que bueno que son un un poquito delicadas he escuchado que son así como delicadas que no son de tocarlas mucho o sus raíces son delicadas espero experimentar con ella a ver que tal y ahí les voy a estar contando como me me está yendo con esta belleza como les digo en tal vez estas en mi país son suculentas de colección tal vez en el país de ustedes sean muy comunes muy normal o sean bastante cómodas en precio pero en mi caso bueno ellas si estaban un poquito caras igual si si necesitan saber el precio donde las compré y son de costa rica con mucho gusto me lo pueden dejar en los comentarios si hay yo les contesto dónde las conseguí cuánto costaron y todo todo eso que fue príncipe en fin que que quiere agua comida así quedó es hermosa que linda me encanta me encanta la verdad es que demasiado perfecta me gustó mucho desde que la me encantó y ya si hay que mantenerla limpia porque por debajo deja mucha hojita seca entonces si es bueno limpiarla igual para las otras suculentas limpiarle todas sus sus hojitas ya secas para que así no tengan cochinillas ninguna plaguita entonces si es importante mantenerlas siempre limpiecitas pero vean que belleza que fue príncipe que fue comida han echado comida han echado comida príncipe que quiere príncipe mmm que quiere le queda un poquito más grande la maceta pero vamos a a tener cuidado con el viejo porque eso es importante para que no se vaya a podrir porque es demasiado linda tener cuidado con el viejo en este caso esta que le quedó un poquito grande la maceta entonces tener cuidadito con el viejo para que así no se nos vaya a podrir yo de cuarto porque es demasiado linda hay que lindo tiene unos colores moraditos sucia blanco no se es demasiado linda me gustó un montón y se le cayó esta hojita pero que que se reproduzca y voy a ponerla por acá también ahí la agrego la verdad es que estas macetas son muy cómodas y cuestan menos de un dólar y con un poquito de pintura la verdad es que quedan muy bonitas para los que nos gustan así las macetas blancas entonces es una bonita idea una pintadita y de un piedrita ya quedan súper coquetas muy muy lindas me gustaron mucho como quedaron y en lo personal me he dado cuenta que a las suculentes les va muy bien en la maceta de plástico tengo muchas que están en maceta de de cerámica y he visto que que no crecen igual a como crecen las que están en las macetas de plástico entonces me he querido así como averiguar que o sea como hacer un experimento y yo digo bueno voy a poner de la misma especie pero una en maceta de cerámica o otra en en plástico y la verdad he visto que le ha ido muy bien a las que están en macetas de plástico entonces bueno ahí para que tome en cuenta eso también no sé si a todas les pasa a todos pero a mí en lo personal sí he visto que le va mejor en las macetas de plástico y la de cerámica como que son un poquito más lentas al crecer y bueno no sé eso eso es lo que he visto con el experimento que estoy haciendo igual más adelante me voy a hablar sobre las macetas de plástico de cerámica y les voy a dar mi punto de vista de esas de... y les voy a dar mi punto de vista sobre las macetas de... de barro, cerámica y plástico lo que yo puedo experimentar con cada una de ellas bueno chicos les agradezco un montón que me hayan acompañado que estén aquí conmigo una vez más que Dios me los bendiga un montón un montón muchas gracias por estar por acá acompañándome viendo estas bellezas que me llegaron vean lo hermosas que quedaron todas me encantaron ahí está esa otra y esta belleza y bueno aquí quedan las cuatro se los agradezco mucho recuerda suscribirte una vez más se los recuerdo vamos a seguir haciendo videitos bien lindos bien diferentes espero que me acompañen y nos vemos en un próximo video muchas gracias, chao bendiciones y y